¿Para qué sirve Sales Navigator? Lo vemos, así que acompáñenme. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast de LinkedIn Pro Activo. El podcast ya saben que nos encanta hablar de esta valiosa plataforma y cómo podemos hacer marketing, ventas, negocios a través de LinkedIn. Y pues bueno, hoy estamos un lunes 17 de octubre del 2022. Vamos a hablar sobre una de las herramientas Sales Navigator que utilizamos día a día nosotros acá dentro de catiaman.com para poder captar potenciales clientes. De hecho, es lo que vamos a hablar el día de hoy en forma general. Y pero anunciantes, ya saben, si ustedes lo que necesitan es captar potenciales clientes de manera constante, rápida, de no perseguir a tus clientes, sino generar relaciones de confianza a largo plazo, ¿no es cierto? Pues echenle un vistazo a catiaman.com slash masterclass. Pueden revisar más información y también hacerles otra segunda invitación. Y es que nosotros en este jueves 20, perdón, y el próximo jueves 27 de octubre, le vamos a dar dos formaciones sobre cómo nosotros implementamos el sistema dentro de LinkedIn, como utilizamos Sales Navigator para captar potenciales clientes gratuitas por completo. Y esto está para todos aquellos profesionales que nos han escuchado desde hace algún tiempo, desde hace años y que pues saben el valor que nosotros entregamos. Y queremos regalar esto de manera genuina. Es un contenido de alto valor. Y estamos capturando también testimoniales de profesionales que tuvieron acceso al primer entrenamiento gratuito y para poder revisar todo esto. Así que quedaron fascinados, alucinados, agradecidos. Y pues deseo que muchas personas más que de pronto están escuchando este podcast lo puedan hacer. Así que entrarse a cateman.com slash embajadores y van a poder tener acceso a este entrenamiento de cuatro horas intensiva completamente gratis. Así que echarle un vistazo y pues registrarse si es para este jueves o para el próximo. En fin, bueno, vamos a entrar en materia y es que hoy vamos a hablar de Sales Navigator. Es otra plataforma aparte de la LinkedIn gratuita que todos podemos tener cuando nos damos de alta dentro de LinkedIn. Y está pensada para el área comercial, para ayudar a tus comerciales, a la, a la, a. Y bueno, si eres un comercial o eres el dueño de una empresa, te va a servir siempre y cuando tú busques. Porque tiene un costo, este es premium, ¿no es cierto? Tiene un costo que lo pagas mensual y pues que representa una buena inversión siempre y cuando vas a trabajar de manera constante la captación de leads por aquí. Sí, entonces nos ayuda a buscar de manera rápida. ¿Y por qué nos ayuda a buscar de manera rápida? Porque tiene más de 25 filtros incorporados para afinar esas búsquedas de los profesionales. Por eso es importante tener antes tu avatar bien pulido para saber a qué nichos o a qué subsegmentos, porque nosotros trabajamos a través de listas, puedes buscar dentro de LinkedIn. LinkedIn y te da pues siempre recomendaciones, incluso porque tú puedes, ya vamos a ver más adelante, configurar cuáles son tus preferencias de búsqueda en la parte de ventas. Y en base a eso te trae actualizaciones, alertas sobre posibles profesionales con los cuales te interesaría conversar y también actualizaciones de esas empresas. Entonces, esta página detallada, mucha de esta información es sacada directamente de Sage Navigator, donde primero encuentras una página detallada en la que se centra tus cuentas objetivos, no es cierto, las actualizaciones y ya tienes grabadas algunos profesionales que ellos lo llaman como posibles clientes o cuentas que serían las empresas. En cambio, siempre te tiene información de esas actualizaciones para que tú vayas viendo pues qué han hecho, si han publicado, si ha habido una nueva contratación, si alguien ha salido en noticias. En fin, cualquier actualización de estas personas te va a salir con el afán de que pues tú puedas interactuar en el momento. Es lo que se llama los famosos rompehielos, y puedas iniciar una conversación a propósito de algo interesante que pasó con ese potencial cliente o con esa empresa. Entonces, te permite guardar a estas listas, ya sea por personas, como te decía, profesionales o por empresas, en base a tus criterios. Y estas listas son las que nosotros trabajamos con UCRM para luego poderlas automatizar de manera estratégica e inteligente. Siempre te está recomendando cuáles son nuevos posibles clientes, ¿no es cierto? Te sale, ah, mira, estas son nuevas personas en base a lo que tú me has dicho que te interesa, con quiénes te gustaría interactuar. Mira, te traigo adicional que de pronto tú ni te diste cuenta o que no las tenías mapeado dentro de tu mapa de prospección, pues te puede interesar ver ello. Entonces, como les decía, en las búsquedas avanzadas también tenemos la posibilidad de filtrar con más de 25 filtros a estos posibles clientes, y estos filtros vienen muy, muy bien. Nos ayudan a identificar, entre otras cosas, la antigüedad de la empresa, en qué sector está, la función del líder, es decir, del profesional en qué área dentro de la empresa está, cuántos años está en esa empresa, ¿no es cierto?, como te decía, la industria, en qué sector está, pues está, no sé, en consultoría, en IT, en servicios, bueno, y hay una gran variedad, ¿no es cierto?, los Spotlight que también los utilizamos, y en fin, hemos de sacar otro episodio del podcast hablando, de hecho, me parece que ya lo teníamos de manera general, un episodio del podcast ya lo voy a revisar y les dejo las notas del programa. También tiene integración, bueno, era de esperarse como Sales Navigator, LinkedIn en general es de Microsoft, pues tiene una integración innata más fácil con Microsoft Dynamics y Salesforce, ¿sí?, viene incorporado para que tú pues puedas tener este enlace. Ahora, como pequeña cuña, nosotros trabajamos otro CRM que es muy potente para automatizar y pues digamos que escalar muchas actividades operativas, digamos que con nosotros trabajamos y, pero este CRM te permite enlazarte con cualquier CRM, no necesariamente necesitas tener un Microsoft Dynamics de turno o un Salesforce, ¿sí?, esto es importante tomarlo en cuenta. Claro que ellos, yo, Sales Navigator lo incorpora de manera innata esta integración, pues bueno, porque es parte de su portafolio de servicios, ¿no? ¿Qué más? Tenemos actualizaciones de ventas, es decir, se mantiene al corriente de lo que está sucediendo, es lo que te decía sobre con ellos profesionales y empresas que puedes tener. Te permite ampliar el acceso a la red y es que ya sabíamos que dentro de LinkedIn, pues no te muestra, haces una búsqueda y te muestra más de los 810 millones de profesionales, si alguno de ellos calcen esta búsqueda. Solo te busca a contactos de primero, segundo y tercer grado de tu red. Esto es importante que lo tengas claro, es decir, las búsquedas te muestran en base a tu participación en la red, ¿sí? Te muestra también, y esto es súper importante, sí que te ayuda muchísimo para ir viendo que las acciones que vas tomando en LinkedIn, qué impacto van teniendo, porque te muestra hasta los 90 días quién ha visto tu perfil. Y nosotros generamos, de hecho, campañas que se activan automáticamente cuando alguien visitó nuestro perfil y automáticamente le invita a conectar y hacer una pregunta. Esta es un hack muy interesante para de ahí iniciar una nueva conversación. Luego, pues perfiles integrados de CRM, es decir, consulta la información de LinkedIn cuando ya, cuando estés haciendo seguimiento de una persona de ventas, es lo que te decía, ¿no? Si estamos ya interesados en ciertas personas y las pusimos incluso, pues te va mostrando toda la información de esas personas. Esto para empresas, por ejemplo, Team Link utiliza, ayuda a los jefes, a los gerentes del área de ventas, ver cómo su equipo está utilizando Sales Navigator, ¿sí? Y pues les enseña, pues digamos, a ver que si el equipo está utilizando al máximo todas las potencialidades de Sales Navigator, ¿no? Con estos informes de utilización y análisis. Y también tienes acceso a una suscripción, bueno, si estás en el Premier Carrier, que pues si te has suscrito a Sales Navigator Pro, podrás acceder a las funciones de suscripción de Premier Carrier, que son funciones que incluyen herramientas para encontrar y solicitar, aquí según dice LinkedIn, el trabajo de tus sueños, ¿no? Bueno, interesante todas estas informaciones. Y adicional, pues tienes como otros recursos dentro de Sales Navigator, acceder al centro de aprendizaje, a la ayuda y a chatear. Esto es muy bueno, a chatear con un equipo de asistencia, porque muchas de las veces hay ciertas situaciones que sí necesitamos ayuda o un apoyo y pues lo puedes hacer. En la parte de arriba de Sales Navigator, al lado de tu foto, hay un loguito con un signo de interrogación que es la ayuda y ahí tú puedes acceder a chatear. Hasta hoy, cuando esté grabado este podcast, la ayuda está en inglés. Así que, bueno, bueno, es importante hacerlo. Así que sin más, espero que haya sido desagradable. Pero recordar, nosotros utilizamos Sales Navigator para hacer estas búsquedas más afinadas y pues desde ahí captar, hacer las listas, ¿no es cierto? Y llevarlas a nuestro CRM para ahí poder trabajar las diferentes campañas de nuevas conexiones, de hacer seguimientos, de activar a tu comunidad, en fin, a través de Sales Navigator. Si tienes un equipo comercial de muchísimos profesionales, no haría falta que todo el equipo comercial tenga Sales Navigator con la herramienta que nosotros utilizamos de automatización. Con una, tranquilamente se puede acceder a toda esa base de datos de Sales Navigator y luego, pues, importar y distribuir las diferentes listas a todo tu equipo comercial, que sería una gran ayuda y un gran ahorro porque, pues, digamos que Sales Navigator es muy potente, pero si de pronto estás empezando y, pues, no te permite tener que cada uno de tus clientes tenga una cuenta Sales Navigator, se lo puede trabajar de esa manera. Espero que haya sido sagrado. Espero que arranquen con toda la energía este lunes. Y no se olviden, les invito nuevamente a que si quieren acceder a este contenido gratuito este jueves que viene 20 o el 27, se inscriban a katiaman.com slash embajadores para que puedan acceder a este contenido gratuito que una de las cosas que siempre hemos dicho es que vender es ayudar. Y esta es una manera muy buena que nosotros hemos buscado de ayudar, de ayudar a todos aquellos profesionales que a lo largo de todo este tiempo se han mostrado con interés de entender cómo mismo funciona LinkedIn. ¿Me va a funcionar LinkedIn para mí? ¿Es importante? ¿Será que está ahí mi cliente? ¿Será que puedo hacer conexiones de valor a través de LinkedIn? Esto lo vemos dentro del entrenamiento. Así que, sin más, les dejo. Espero que haya sido de valor. Ya saben, si esto fue de valor, compartir. Compartir a ese compañero y si están en los podcasters, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. LinkedIn proactivo. Sin más, se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.